¡Suscríbete al canal! Pues dicen que es nuestra propia sombra que intenta jugar con nosotros. Y eso vamos a hacer hoy. Jugar con las sombras y dejar que ellas lo hagan con nosotros. Y para ello, Dani, ¿me puedes ayudar? Dani, soy yo, ¿verdad? ¿Sabes hacer alguna cosa o no? Espero que lo haga él. Dani, para hacer esta experiencia contigo necesito dos cosas. La primera es que estés completamente relajado. Y la segunda es que te hayas traído tu sombra. Toda tuya. Menos mal, menos mal. Dani, vente conmigo, por favor. Vas a tomar asiento. Ponte cómodo, por favor. Ahí está. Ahí está. Relájate. Muy bien. Pon tus manos sobre las piernas. Y, Dani, a partir de ese momento quiero que escuches mi voz. Que tomes aire por la nariz, los pulses por la boca. Y cuanto más escuchas mi voz y más tomas aire, te vas relajando cada vez más. Es importante que estés muy atento a lo que te voy a decir a continuación. Vamos a hacer una experiencia que es muy complicada, pero que espero que podamos lograr. Cierra tus ojos, Dani. A partir de este momento no vas a mediar palabra, porque necesito que estés muy, muy concentrado. Quiero que sientas como tu sentido del tacto va cambiando. Todo lo que sientas en tu cuerpo a partir de ahora, a partir de ya, lo vas a interiorizar. Tu sentido del tacto se vuelve 100 veces más potente. Si lo has entendido, asiente, por favor. Vamos allá. Dani, si te he tocado, levanta tu mano derecha. Gracias. Dani, marca con tu mano derecha dónde te he tocado. Gracias. ¡Hala! Y por último, marca con tu mano derecha cuántas veces te he tocado. Está bien. Este fuerte aplauso para Dani. A continuación, no vamos a transmitir el tacto a través de la sombra, vamos a subir un poco el nivel, vamos a transmitir energía. Es mucho más complejo, solo lo sentirás una vez y nunca más. Te pido, por favor, que pase lo que pase, no te levantes. No, no, energía no. Tranquilo, Dani, no lo vas a volver a sentir. En la vida, ojalá. Chaval. ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué has notado? Nada, todo bien tú, ¿no? Yo bien, yo bien. No solo podemos transmitir el tacto y la energía a las personas, también podemos hacerlo a objetos, Dani. Y aquí tengo dos cucharas, que quiero que veas que son cucharas sólidas, resistentes y que son completamente iguales. Samínalas. No son solo iguales ellas, Dani, sino que por lógica lo es también su sombra. Elige una, Dani. Esta. Cógela, por favor. Esta. Necesito que abras tu mano derecha y que la cubras con la izquierda, por favor, déjamela. Así, perfecto. Muy bien. A continuación, Dani, voy a intentar influir en la cuchara, en tus propias manos. Voy a intentar influir con esa energía que sentiste, pero tú no la sentirás. Será la cuchara ahora. Pero, ¿me vas a poder leer otra vez? Tranquilo. De verdad. Vamos allá. Sí, sí, ahí va a dar risa. Dani, quiero que, por favor, abras tu mano y muestres al público, aunque en tu propia mano, abre la mano, por favor. Muestres que la cuchara está completamente doblada. Y, por lógica, también lo está su sombra. Gracias. Dani, hay que reconocer... Gracias. Hay que reconocer que hasta ahora han disfrutado más ellos que tú. Pero me gustaría regalarte una experiencia a ti. Vente conmigo, por favor. Venga. Quiero que te fijes en la sombra de este globo que nos acompaña. Sí. Y que te fijes en este punzón. Quiero que lo sostengas en tu mano. Es un punzón que veas que realmente pincha. Y lo importante no es el punzón ni el globo. Lo importante es la sombra del punzón, la sombra de tu mano y la sombra del globo. Te vas a acercar conmigo y quiero que te fijes exactamente en la sombra. De aquí a un instante vamos a acercar el punzón al globo. Quiero que sientas que recuerdes como cuando jugabas de pequeño con la sombra. Y que esos recuerdos los lleven hasta la punta de tus dedos. Que creas que esto que vamos a hacer es real. ¿Estás preparado? Yo te acompaño, ¿de acuerdo? Venga. Vamos allá cuando quieras. Este fuerte aplauso para Dani. Gracias, Dani. Y a todos vosotros simplemente deciros que no tengáis miedo de las sombras. Porque las sombras somos parte de todos y cada uno de vosotros. ¡Aplausos! 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 La buena sombra. Dani Martínez, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho? No, no, yo ya. Esto os lo podéis llevar. Yo ya no lo voy a usar. Pero, pero, ¿qué has sentido? No te lo puedo explicar con palabras. O sea, es una cosa... ¿Tan profundo ha sido? Hasta, vamos, hasta el último piso. A ver, a ver, si no es con palabras, explícalo con un ruido. ¿Eh? Con un ruido. No, no, tampoco. O sea, es que es una sensación, es única. Yo os animaría a que os sentarais. Pero no ha sido un calambre, ha sido... Ha sido un bonito calambre. Pero también te digo una... Un calambre que cuando me lo ha dado, seguramente León se ha quedado sin luz. Y estaba todo ahí. Estaba todo aquí. A mí, perdóname, pero... Ha dado la sensación de que eres un poco flojo. No, no, no. Te digo, te digo yo, te digo yo que hay térmicas que se han apagado por lo que me ha pasado ahí. O sea, te lo digo yo. Pues te digo yo que la factura de lo que es el calambrazo te la van a pasar a ti, porque tal como está la luz. Bimba. Bueno, es para sentarse. Bueno, Edurne. Me ha parecido una propuesta muy interesante. Jugar con las sombras, contar este tipo de actuaciones, este ilusionismo con las sombras, me ha parecido muy buena idea. Muy bien ejecutado, muy diferente a las audiciones también. Lo digo por este lado, que a veces le aburren las mismas cosas. Felicidades, solo me queda felicitarte. Muchas gracias. 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 El número que acabáis de ver es Premio Nacional Iberoamericano de Magia. Ahí es nada. No lo digo para condicionar a nadie, pero para que conozcáis el dato. Y estoy viendo que la silla es transparente, por si alguno piensa, ah, tener algo tal. Muy bien. Pues a mí no me ha gustado. No, Héctor. Fíjate, para empezar, el discurso está bien, lo de la sombra y tal. Me gusta que tenga un discurso vertebrador todo el número, y eso es interesante. Pero le sobra intensidad al número. Echo de menos tu humor, tu sentido del humor, de las audiciones, que creo que fue parte de lo que nos cautivó. Y he echado en falta pues algo, algo de carácter, de humor, y le ha sobrado intensidad. No hay nada más aburrido que un cómico haciéndose el intenso. Y eso es lo que le ha pasado a tu número. Bueno. Héctor, ¿quieres de...? No, la verdad es que es un cambio de registro. Yo hago magia cómica, hago este tipo de experiencias, y tengo muchos más espectáculos y personajes diferentes, porque creo que precisamente para no aburrir el público, de vez en cuando hay que hacer cosas diferentes. Y es lo que trabajo, ¿no? Es ser único y especial. En el otro registro es diferente y también estoy muy cómodo. Y bueno, pero... Pero Héctor, Héctor, darle en el gusto a Risto es muy complicado. Porque si hubieras hecho lo mismo, te hubiera dicho que hay que hacer lo mismo, que no varías, y a la que varías dice que no le gusta. Es muy difícil, es muy difícil. Pero para eso tenemos a Dani. Que Dani es muy sacrificado, que le gustan las experiencias extremas. Tú has vibrado. No, yo he vibrado y además... El personaje que hacían audiciones, lo re loco que era, que todos alucinamos diciendo, ¿esto qué está pasando aquí? A mí me ha sorprendido ya eso, el riesgo que has tomado en semifinales, porque te habíamos comprado un personaje, te habías llevado unos síes, y ahora te la juegas con otro tipo de número. Hombre, yo he tenido los ojos cerrados, alguna cosa no he visto lo que ha pasado. Pero tú has sentido que te tocaba. He sentido que me tocaba así en el hombro, por supuesto. Y está tocando la sombra. He sentido un... ¡Kiri, kiri, kiri! Ahí, por ahí. Y a mí me ha gustado la propuesta y un gran número para semifinales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Héctor ha venido aquí con un número premiado y espero que el público dé cuenta de ello. En manos de ellos están. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Coucou la France, coucou les Français, merci de nous suivre.